Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy estamos en este nuevo capítulo de Religare, en donde vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes tienen mucha curiosidad, muchas dudas, y bueno pues vamos a ir hablando para que quede más claro, y es sobre la Kábala. Así es buscadores, pues este tema de la Kábala siempre causa inquietud, y en el último en vivo que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes sobre runas, ahí mismo en el tema, váyanlo a ver, el en vivo de runas, nos han preguntado también sobre Kábala, justo al mismo tiempo sobre eso, y bueno pues en este capítulo de Religare vamos a hablar sobre algo muy importante que si la Kábala es o no es una religión. Así es, por un lado que si es o no es una religión, pero también vamos a hablar profundamente acerca del lenguaje y la Kábala, y en general los lenguajes sagrados, este particularmente del Alefato como es que se guía a través de la Kábala, porque hay mucha confusión, y sí, considero que es falta de información o más bien en ocasiones es tanta la información sobre la Kábala, más bien, sí, ahora lo reflexioné, es tanta la información, son tantas las escuelas, hay diferencias de tiempo entre la primera escuela, entre la última, que es la ocultista, y entonces uno lee libros y dice enfrente, dice bueno, pero un libro me dice una cosa, el otro libro me dice la otra, y entonces ahora sí que a quién le hago caso, ¿no? Justo, fíjate qué bonito esto que dices, porque la Kábala es una tradición, y para llegar al tema de la tradición, vamos primero a definir qué te parece de manera breve, qué cosa es una religión, o sea, ya lo vimos en nuestros capítulos que vimos de la religión a la religión, cómo la religión va sustentándose en el animismo, el chamanismo, el totemismo, pero además los libros sagrados, que ya es el tema propio de las religiones, las religiones todas tienen las religiones, que no es lo mismo que la religión, y tampoco es lo mismo que la religiosidad, y tampoco que ser correligionario, vamos a ir definiendo todas estas partes de manera breve, pero justamente de qué va la tradición cabalística, de explicar el contenido sagrado incluido dentro de los textos, y subyacente en el texto de un libro sagrado particular, que es la Torah. Entonces, ¿qué te parece que abordamos el tema de la religión? La religión, pues, viene de religare, lo que es reunir, volver a ligar, y que tiene dos acepciones, reunir, religar, y también relegar. Y bueno, de la acepción de reunir es precisamente religare, nuestro canal, este canal, que no hemos compartido con ustedes el por qué se llama así, pero esta es una explicación, cuál es nuestro propósito, pues, reunirnos con ustedes, y que ustedes se reúnan a sí mismos a partir del conocimiento de estas enseñanzas y tradiciones sagradas. Así es, entonces, religare, pues, es volver a unir, religar, reunir, que reunimos el pensamiento con los emociones, el pensamiento o la razón con el instinto, estas fuerzas antagónicas que cuando se divorcian, cuando nosotros sentimos y pensamos de manera distinta, siento amor, pero estoy enojado, nuestras expresiones naturalmente devienen en actos equivocados. Claro, todas las religiones en general, o lo que conocemos, es que viene la explicación que Jaime decía, pero sí, las religiones, entendiéndolas como libros sagrados que se han creado con el propósito esencial de que el individuo se conozca mejor y se logre comprender a sí mismo su función con el todo, con la unidad y al mismo tiempo, por lo mismo, comprender a las personas que lo rodean y a la naturaleza en general en donde vive la persona. Y esto es bien importante porque lo vamos a platicar específicamente en un momento sobre cómo, de qué va la Kabbalah, cómo es que la Kabbalah trasciende a la religión, que es la parte fundamental para este programa. Es muy importante eso que acabas de decir. La religión como institución, perdón, lo aclaro. Sí, claro. Trasciende a la religión como institución. Como institución. Eso es muy importante. Bien, entonces, la palabra religación, religión, pues es reunir. Tiene dos acepciones, religar, volver a juntar y relegar, separar. Esto es muy importante desde el punto de vista de las religiones. Si tú y yo compartimos un sistema de creencias, no importa cuál, y nos sentimos identificados a partir de este sistema de creencias, en apariencia, porque compartimos también el sistema religioso basado en este sistema de creencias, bueno, pues entonces somos correligionarios. Y tú podrás ser correligionaria mía, pero tú podrás ser más religiosa que yo. No importa que seamos correligionarios. Ambos podremos ser, voy a nombrar una serie de religiones, del Islam, del Budismo, del Catolicismo, del Cristianismo, de cualquiera, del judaísmo, de cualquiera religión, podemos ser correligionarios, pero no necesariamente personas religiosas. Tú podrás ser más religiosa que yo, es decir, podrás tener más integrado tu pensamiento con tus emociones y ser una persona religada en general y ser más religiosa que yo, porque a partir de los, de la forma en la que tú comprendes esto que piensas y esto que sientes y te unificas con el universo todo que te rodea, podrás ser más religioso que yo. Quizá yo estoy más confundido en las emociones, no sé escucharlas, o quizá el pensamiento no lo logro discernir de manera correcta con respecto a lo que siento y podrás ser menos religioso que tú. Sí, e incluso, aunque yo asista más al templo y forme parte de los rituales que dice la liturgia, eso no significa que yo sea religiosa. Puedo cumplir con las órdenes o puedo cumplir con lo esperado de formar parte de cualquier institución en general. Se esperan cosas de nosotros en donde formemos parte. Distinto a ti, por ejemplo, que no vas a ningún ritual, no asistes al templo, no haces tus oraciones, por ejemplo. Sin embargo, podrías tú ser mucho más religioso en la concepción de la naturaleza, en concepción de Dios, en cómo vives estas consignas de lo sagrado en la vida cotidiana, que de ello va en general las religiones como cuestión sagrada y no como institución. ¿De qué va? Pues de que seamos capaces de vivir el día con día de una mejor manera, como bien decía Jaime, ligar los pensamientos, los sentimientos para que las acciones que tengamos en el mundo sean precisamente coligadas, ¿no? Que estén en concordancia y que sean coherentes, coherentes sobre todo. Coherentes entre sí y algo bien importante que acabas de decir, el sentimiento devocional. Yo me podré saber todas las liturgias y todo, todas las oraciones de cada una de las religiones de memoria y simplemente repetirlas. Como las tablas de multiplicar. Como las tablas de multiplicar y no saber matemáticas. Exacto. Justo de ello va. No comprender el lenguaje simbólico, que de ellos son todas las religiones, es lenguaje simbólico, que son analogías, son metáforas, para que entienda la emoción, lo que, la emoción combinada con el intelecto traducido en palabras que nos van a hacer entonces, que nos van a hacer entonces actuar de manera coherente. Así que esta es la religión y la cábala, si es una religión, si nos ponemos en este punto de vista, estricto de vista, y que no es, no es una institución religiosa, que es la gran diferencia. Exacto. Muy, que bien importante esto que acabas de decir, que es mucho importante. Y bien, ahora vamos, la cábala es una tradición, y que busca esta tradición explicar a través del contenido sagrado que habita en un texto, en el texto de la Torah, el libro sagrado del judaísmo, lo sagrado subyacente dentro del propio texto. Es decir, uno puede decir, la naturaleza es una institución completa, como tal, la naturaleza que nos da bondades. Eso es lo que podremos decir como un texto normal. Pero, ¿qué subyace dentro del contenido sagrado de lo natural? Eso es independiente y es de cada quien. Eso es algo bien importante. ¿Qué puedo yo observar? Tenemos, por ejemplo, a Walt Whitman, que habla de una hoja de hierba. Este Walt Whitman habla precisamente de la belleza que se puede encontrar en la hoja de hierba, en el pasto. En una sola hoja de hierba se contiene todo el universo. Eso es para Walt Whitman. Pero para otra persona, una hoja de hierba será quizá la mínima expresión de todo lo natural, sin embargo, no expresa todo lo natural. Así que cada uno de los otros puede tener una interpretación subyacente sobre el contenido sagrado. Y de ello va la tradición cabalística. Que cada uno de los cabalistas, desde sus orígenes, y ahorita vamos a tocar los orígenes de la cabalá, para ver cómo este esquema del árbol de la vida puede ser o no tan importante o más importante una cosa que la otra. Así que lo sagrado para cada uno de los cabalistas es esto o es aquello. O es la luz completa de Dios o es cómo Dios se expresa para los judíos, basado en la tradición judía. No quiero decir para los judíos, para basado en la tradición judía, en el texto judío de la Torá, cómo Dios expresa lo grandioso en lo macro y en lo micro. O sea, es una tradición. ¿Qué busca esta tradición? Explicar lo sagrado en el texto subyacente de lo literal de lo que dice un libro sagrado, propio del pueblo judío, del judaísmo, que es la Torá. Esto que dices es muy importante porque bueno, ya 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 comprendimos para este momento que la cabalá no es una institución religiosa, pero que sí es altamente mística y altamente sagrada o totalmente sagrado, totalmente místico y totalmente con el propósito de que el ser se entienda en la unidad y así mismo comprenda su propósito en la vida. Comprendido esto, ¿de qué va entonces la cabalá? Bueno, la cabalá ha tenido, como decía, una historia muy profunda, un desarrollo a través de las épocas que se ha ido innovando a sí misma y esto es algo bien bonito porque es tan flexible de alguna manera que se va adaptando al tiempo y por eso es que la cabalá sigue siendo una tradición tan viva aún en este momento. Y la cabalá tiene un libro sagrado, como ya bien dijo Jaime, uno entre otros, que es la Torá y que la Torá debe de ser escrita de una manera muy específica, con punto y coma, todo tal cual escrito. Si tiene una falta ya ortográfica, una falta ortográfica, ya no es lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque el lenguaje sagrado, las letras que le ponemos a lo que escribimos, ahí mismo radica la esencia misma de Dios. Así que entonces la cabalá se divide en dos vías. Una es la vía de la luz, que son lo que Jaime decía, el árbol sefirótico, se los ponemos aquí, que tiene unas bolitas. Estas son las céfiras y cada una de estas bolitas es una emanación de luz y una emanación divina. Y por el otro lado hay otra vía, que es la vía del lenguaje, que son los senderos, que es por donde se conecta cada una de estas esferitas o recipientes. Lo digo con estos términos para que quede muy claro de maneras muy sencillas. Así que tenemos los senderos y en cada uno de los senderos tendrá una letra del alefato. El alefato tiene 22 letras y también, ahorita lo vamos a seguir hablando, pero así es básicamente el esquema, como podríamos describirlo, del árbol sefirótico. Así es. ¿Y qué busca entonces en este contenido sagrado subyacente entre las céfiras y los senderos? Explicar la creación divina, la creación de Dios, que finalmente nosotros somos tú, yo y aquel. Todos somos una emanación, una chispa de la creación de Dios. Y estamos hechos. Y aquí voy a regresarme tantito a aquello que dijiste. La cabal ocultista es la última expresión de la cabalá, de la tradición cabalística, pero pasa por muchas escuelas. Y entre estas escuelas es la tradición de la cabalá cristiana. La cabalá cristiana habla, por boca misma, de Jesús de Nazaret, de este personaje mítico del cristianismo. Bueno, pues, este dice, estamos hechos a imagen y semejanza divina. Así que busca expresar cómo fuimos creados y al mismo tiempo, en las propias escrituras del Nuevo Testamento, dice, no veis que vosotros sois como dioses. Bueno, entonces, ¿qué busca explicar? Cómo nosotros también, a imagen y semejanza divina, somos capaces de crear a partir de nuestro pensamiento, la vía de la luz y a partir del verbo, la vía del lenguaje. Ok, Jaime, Jaime, ahorita acaba de hacer una, ponernos una tesis, que somos como Dios y que Dios nos ha creado a imagen y semejanza. Pero aquí hay un tema teológico. Esto es que la cabalá tiene muchas observaciones y, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que estamos hablando de Dios como qué. Es decir, porque los buscadores que nos están escuchando podrían sentirse que les estamos hablando de un Dios que habita en las nubes o de un Dios que, o no sé cómo se lo imaginan buscadores, pero seguramente están pensando eso, de qué Dios es del que estamos hablando. Bueno, nosotros como Academia Hermética siempre vamos a referir, cuando hablamos en lenguaje nórdico, por ejemplo, y hablamos de Thor, de Odín, le rendimos veneración a esta imagen mental de los pueblos nórdicos para una divinidad. Sus deidades, claro. O sea, cuando hablamos de cabalá, invariablemente tenemos que referirnos a Yod, Kebab, He, Hashem, bendito sea su nombre, en esa veneración que este culto le rinde a esa divinidad. Pero de manera hermética tenemos que referirnos a ese Dios como la conciencia superior, lo que nos permite entender el universo y nombrar al universo. Cuando nosotros tenemos una actividad emocional o una actividad mental, tenemos que saber exactamente qué nombre le ponemos a esto que siento o a esto que pienso. Me siento ensimismado, me siento triste, me siento añorante, me siento nostálgico, me siento alegre, me siento irritado, me siento incómodo. Cómo me siento y esto cómo lo interpreta el pensamiento para poder generar un verbo que defina esto y expresarme en coherencia de mi propio ser, unificado. Esto que acaba de decir Jaime me encanta porque precisamente de ello va el lenguaje y esto es importante porque el lenguaje como algo sagrado y en específico lo estamos viendo con la cábala. Pero quiero que abramos la mente para después abstraerlo a algo más cabalístico que todos los lenguajes, de todas las lenguas, todo lo que hablamos, todas las oraciones, los verbos, cómo definimos al mundo por excelencia es algo sagrado, es una comunicación divina. Y esto es lo maravilloso porque Jaime nos decía hace un momento que de manera hermética Dios es nuestra conciencia, nuestra capacidad de determinar si algo es correcto, algo incorrecto, para qué o para quién. Bueno, pues para el orden universal, para el orden de la naturaleza que es el mayor rector que podemos tener. Así entonces, ¿cómo es que surge la lengua? Que por excelencia, insisto, es algo sagrado. Bueno, pues sucede algo maravilloso en algún momento de la creación, del desarrollo evolutivo de nosotros como especie. Sucede que había un grupo de nómadas y en algún momento empezaron a comprender que era necesarísima la comunicación. Comprendieron que ya había comunicación no verbal, nos empezamos a comprender por los gestos, nos empezamos a comprender por las gestos de desagrado, de alegría, de confianza, de incertidumbre. Bueno, esto es un salto evolutivo, pero después viene un salto gigantísimo, así grandototote e increíble, que es la expresión de lo que habita aquí a imágenes pictóricas, a imágenes que ya representan algo que es sagrado. ¿Y qué es lo primero que se representa en las pinturas rupestres? Los animales que deseaban cazar. ¿Y cuáles eran esos animales? Bueno, pues eran unos animalotes, unos bisontes, por ejemplo, en las primeras pinturas rupestres. Después, hablando de los nórdicos, que Jaime hablaba de los dioses, bueno, pues ¿qué es lo que se representaban? Los uros, ¿no? Estas que ya no era pintura rupestre, pero vamos, vamos en el tiempo. Después vamos entonces a comprender que desde tiempos primitivos lo más sagrado y lo más deseado de comunicar entre nuestra comunidad era cómo vamos a cazar a este animal, porque cuando lo casemos, entonces tendremos asegurada la alimentación en mi familia, en mi comunidad, en todo un pueblo. Y entonces, por eso es que comprendemos que a través del tiempo el ser, el haber domesticado a las vacas se convirtió en lo más sagrado de la existencia, porque al principio me atemorizaba este animalote gigantesco. ¿Cómo vamos a hacer para cazarlo? Pues a través de las pinturas rupestres nos enseñábamos entre nosotros y hacíamos juegos de luces en las pinturas. Es algo impresionante y maravilloso, así deslumbra a la mente la creatividad que tenían y que seguimos teniendo nosotros. Así que entonces, estos animales, ya sea bisonte, ya sea uro, ya sea ahora la vaca o todo el ganado en general que tenemos ya domesticado, entonces sigue siendo sustento y algo sagrado para nuestra civilización. Así que entonces, tenemos la primera letra, que es Aleph, y interesantísimo, bueno Aleph que significa buey, y por el otro lado, en el Futark, haciendo la relación, tenemos a Fejo, que también es la vaca o el ganado. Así que, ¿cómo es que sucede todo esto? Pues a través de lo que sentimos como lo más sagrado y preciado que es importante comunicar. Muy importante esto que comentas, definitivamente la formación, la formación del lenguaje que viene del semita, la primera letra Aleph a la que haces referencia como buey, bet, casa, guimel, camello, etcétera, no nace precisamente con los hebreos o con el judaísmo, sino nace desde los lenguajes semitas. Y esto es muy importante, bueno, pues porque definitivamente el lenguaje hace referencia a lo más sustantivo de la existencia humana, que es precisamente lo sagrado, lo que da sustento y equilibrio a la existencia. Un libro particularmente muy importante para la Kabbalah es el Sefer Yetzirá. El Sefer Yetzirá establece que, ya ve, bendito sea su nombre, con 32 senderos de sabiduría, 22 letras y 10 séfiras, crea al mundo a partir del verbo, del habla. Y estas imágenes mentales de cómo hago para bajar el pensamiento a imágenes que pueda yo observar y decirte a ti, eso que ves ahí se va a llamar de esta forma. Eso es precisamente lo que da sustento al lenguaje sagrado. Es correcto, porque esto es muy bonito lo que dices, porque uno se podría poner a pensar, bueno, ¿qué fue primero? O a lo mejor incluso ni nos lo cuestionamos porque es algo dado por hecho, pues lo vivimos desde hace milenios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que surgió primero? ¿El lenguaje? ¿En qué momento surgió? ¿Quién fue aquel que dio el gran salto para convertirlo? Estas imágenes pictóricas, primero fue lo pictográfico, las imágenes, intentar que yo voy a pintar a Jaime lo más parecido posible para que los que lo vean después sepan que será Jaime. Esto fue lo primero, es decir, una necesidad nata, inherente a nosotros como especie, de trasladar esto que habita aquí y la memoria que tenemos de los eventos, trasladarlo en el tiempo, que las generaciones, generación tras generación, tuvieran este mismo conocimiento. Y lo seguimos haciendo, seguimos refiriéndonos a libros muy antiguos, a piedras muy antiguas, a pinturas rupestres antiquísimas para comprendernos cada vez más y de maneras más profundas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con el lenguaje sagrado? ¿Qué hacemos? Pues precisamente dejar una impronta en la vida, no solamente la nuestra, sino es algo generacional. Por eso la Cábalas dice que es importantísimo tener un correcto pensamiento, es decir, las imágenes que yo creo, como primero decimos, bueno, primero veo el bisonte y luego quiero imprimirlo, bueno, pues primero tener claridad sobre qué imágenes visuales estoy teniendo en mi mente sobre cualquier evento, que inmediatamente serán traducidas a pensamientos y tener un pensamiento correcto nos hará sentir de manera correcta, nos hará actuar de manera correcta y entonces vivir en concordancia con el universo todo o con la unidad completita de Dios, que somos todos. Fíjate qué importante esto que dices, porque quizá ya a manera de conclusión, ¿la Cábala es una religión? Sí. Sí. ¿La Cábala es una religión? No. Es una tradición. Exacto. Sin embargo, es una religión porque nos religa con el propio ser. Y entender al ser es entender tres preguntas filosóficas que siempre los filósofos de todos los tiempos han hecho. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién soy? Entonces, la tradición del lenguaje sagrado explicado a través del contenido sagrado de los libros sagrados, fíjate cuántos sagrados he utilizado en la misma oración, es muy sagrado, pues me permite saber quién soy, no solamente yo en mis propias decisiones y mis propios eventos de la vida, sino toda la cultura ancestral que venimos arrastrando desde que somos especie humana, cómo eso nos hace ser lo que somos al día de hoy, y a partir de comprender todo ese devenir histórico, personal y generacional, hacia dónde nos dirigimos como personas y como especie. Esto es bien importante lo que dices, porque damos por hecho muchas formas de pensar, por ejemplo, de nuestros ancestros, de nuestros primeros directores, de nuestras mamás. Todo lo que nos dicen, pues, como son las personas que más amamos, lo damos por hecho, lo damos como verdades absolutas. Y la cábala también nos va a decir con otra letra que es BAF, por ejemplo, que es el clavo, clavar los pensamientos de maneras tan rígidas y de maneras tan inflexibles nos va convirtiendo también en entes que accionan nada más, van como autómatas viviendo la vida a reacciones a como me dijeron que tenía que pensar, a como me dijeron que tenía que sentir, a como me dijeron que tenía que comportarme en cualquier ámbito de la existencia. Así que, ¿qué es lo que tenemos que cuestionarnos? Y que la cábala nos va a traer a la conciencia individual y nos va a decir, a ver, ¿cuál es tu propósito? Y para ello hay una letra que me gusta mucho, que es precisamente Chet, que nos va a hablar cuál es tu verdadero camino, cuál es tu verdadera senda. No vas a vivir el camino del otro, yo no puedo vivir el camino de Jaime, porque eso es vivir una mentira. ¿Cuál es la verdad para Brenda? ¿Cuál es la verdad para Jaime? ¿Cuál es la verdad de cada uno de ustedes? Para que entonces vivan realmente conforme a lo que son y no viviendo con los pensamientos de los otros. Así que esto del lenguaje precisamente es la herramienta máxima de creación que tenemos como humanidad. Esto es fundamental. Nosotros no podemos vivir la vida de nadie y entender justamente que nosotros mismos y toda nuestra generación, y de ello va a la cábala misma, ¿cuál ha sido la función? Nosotros como especie hemos llegado hasta este punto, pero también como humanos, cada uno, cada quien, ha llegado hasta este punto por las decisiones que ha tomado en la vida, por los eventos que ha vivido en la vida, acertados o no acertados, voluntaria o involuntariamente, difíciles o no difíciles. Sin embargo, gracias a que sobrepasamos todos esos eventos difíciles o fáciles, acertados o inacertados, nos han permitido llegar hasta este momento. Nosotros ahorita, Brenda y Jaime, que están ustedes platicando con todos nuestros buscadores, aquí en esta pantalla, ha sido porque hemos tomado decisiones en el pasado, y eso nos ha llevado hasta este momento. La cábala, a través de entender la vía del lenguaje y la vía de la luz, nos va a permitir entender la función por la cual esos eventos sucedieron y nos han llevado hasta este momento, y comprender que en este momento nosotros somos libres y enteramente perfectos, porque también es lo que dice la cábala, para que a partir de esta materia prima, nos dirijamos hacia el futuro de manera consciente, con la voz de Dios, hablando teológica y herméticamente, la conciencia superior. Esta es la materia prima que hay hoy, para ir mañana a decidir y verbalizar el futuro, verbalizar el universo, con lo que comprendemos en la mente, con las palabras correctas, con el pensamiento correcto y el sentimiento correcto, hacia dónde nos dirigimos. Esto es maravilloso, y también para ir comprendiendo más de qué va el alefato, bueno, ya habíamos hecho una aproximación con la letra Alef, que es la primera letra del alefato, y que hablábamos que era la vaca, el buey, el ganado en general, que nos da sustento y equilibrio. ¿Y qué viene después, que es algo precioso? Es Bet, la casa. Pues claramente, o sea, éramos nómadas, sí, y queríamos cazar a los animales y seguir en el nomadismo, pero ¿qué viene después? Precisamente, hacer una casa, un lugar seguro, un lugar cómodo, un lugar donde me sienta acogido, abrazado, esto, que se analoga también a la madre universal, a la madre naturaleza, que nos da esta sensación de seguridad. Y así vamos a ir viajando por las 22 letras, las 22 letras sagradas, y entonces vamos a terminar hasta, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por letras de fuego, vamos a pasar por semillas, vamos a pasar por, precisamente, la senda, los justos, cada una de las letras del alefato tendrá un significado esencial y sagrado para la existencia del hombre. Después se le connotaron unas numeraciones que dependiendo, pues supongamos que la palabra oso, para decir poquitas, supongamos que la O vale 1, supongamos que la S vale 10, y supongamos que la otra O vale 1, entonces, ¿cuánto valdría la palabra oso? Pues 12, ¿no? Entonces, y dependiendo de las, supongamos que Osa, bueno, no, porque ya no tienen las más, otro, oro, oro, supongamos que también tiene la misma numeración al final y que las dos valen 12, entonces tendrían una conexión. Bueno, para ponerlo más fácil, porque te lo complicaste, vamos a poner la palabra amor y la palabra Roma. Ah, bueno, es que, exacto, amor y Roma, ese es un muy buen ejemplo, porque ahí sí son las mismas letras. No son las mismas letras, sí. Nada más que nada es distinto. Porque te la complicaste. Me la complicé, exacto. Entonces, bueno, supongamos que la letra amor, cada una de las letras tiene un valor numérico, y que al final en la sumatoria de amor y de Roma, ambas tienen 50 de valor numérico. Entonces, como tienen 50, las dos, valor numérico, nos van a hablar de una misma esencia o de una misma naturaleza. Esto fue posterior, son complicaciones, podríamos decirlo, del lenguaje mismo y del estudio del lenguaje sagrado. Y de la filosofía del lenguaje. Así es, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es que funcionan estas 22 letras del alefato? Pues imagínense ustedes que es nuestro abecedario o la lengua que cada uno de nosotros hable, que tiene un número determinado de letras. ¿Qué viene entonces? La infinitud de posibles creaciones a partir de las posibles combinaciones a partir de estas 22 letras. Podemos crear palabras preciosas como amor, pero podemos crear palabras espantosas como asesinato, y caben dentro de las mismas 22 letras. Así que la cábala nos dice, ¿cómo es que vas a nombrar a las cosas? Tienes la materia prima, son 22 letras, ¿cómo es que las vas a combinar? Y dependiendo cómo las combines, es la realidad que estás haciendo. Y muy importante que asesinato y amor, todo esto está contenido en esas 22 letras. Así es. Y todas las posibles combinaciones de todas esas letras, lo bueno, lo malo, lo horrible, lo espantoso, lo glorioso, lo honorable. Lo natural, lo antinatural. Lo antinatural, todo está contenido en ese universo de 22 letras combinadas, y todo eso es la divinidad. Así es. Todo eso es la creación completa de Dios, o la creación completa de la conciencia. Cuando nombramos a las cosas, tanto lo bueno como lo malo, todo eso es Dios. Exacto, así que Buscadores del Fuego Interno, la cábala nos dice que debe de ser a través de la acción. No se vale quedarnos nada más en el estudio de los libros, no se vale nada más quedarse en la teoría. Ahorita aprendimos cosas maravillosas, pero ¿qué va a suceder después de que terminen de escuchar este religare? Que pongan mucha atención, pongamos todos mucha atención consciente sobre cómo nombramos los eventos. Si vemos que nuestra pareja nos contestó de una forma, de una forma, lo hizo de una manera, nos contestó una pregunta que le hicimos. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Me faltó al respeto, está triste, está enojado, está preocupado, a lo mejor yo lo hice de maneras incorrectas mi comunicación. Hay que ser muy conscientes y entonces ¿cómo lo vamos a comunicar? Como violencia, como impaciencia, como desesperación, como confusión, a lo mejor no entendió lo que nosotros mandamos. O quizá nos dolió la panza. Para definirlo en una palabra, a lo mejor es incomodidad, ¿cómo lo vamos a definir? Y ahí entonces va a radicar cómo yo voy a reaccionar ante este evento que sucedió. ¿Cómo lo defino? Si lo defino tal vez como, no sé, voy a rectificar, bueno pues lo vuelvo a decir, mando de nuevo mi comunicación para recibir lo que yo espero. Hay que recordar mucho. Y fíjate esto que dijiste bien importante, reaccionar. Buscadores, somos reactivos y en esta vida debemos ser actores, no reactores de la vida. Sí, exacto. Entonces, bueno, buscadores, pues hay que poner mucha atención, conciencia a cómo definimos todo. A veces, por último ejemplo, decimos a todos amigos, pero no todos son nuestros amigos. A veces a todos nuestros conocidos decimos, tengo mis amigos, y no todos son nuestros amigos, ¿no? Entonces, mucha atención a cómo nombramos todo. Y no siempre todos nos están buscando hacer un daño también, al revés. Exacto. Entonces, a veces somos polares, ¿no? Sí, muy extremos. Entonces, hay que buscar. Muy conscientes. Y fíjense, buscadores, muy importante. Muy conscientes. Y cuando digo muy conscientes, hablo de las dos formas. Aquí, en forma hermética, está la conciencia. Pero aquí también, de forma teológica, está Dios. Entonces, sigamos cayendo en la gracia divina. Sigamos siguiendo los dictados de la conciencia. Y en eso se resume este religare. La Kabbalah nos va a hablar de los dictados de la conciencia, de cómo seguir la vida a través de los dictados de la voz de Dios, de los mandamientos divinos, que es, al mismo tiempo, la conciencia superior, los derechos que tenemos por ser humanos, por ser buscadores del fuego interno. Y toda la humanidad, ¿no? Entonces, buscadores del fuego interno, pues, nos ha encantado este religare. Esperamos que ustedes también. Y, bueno, si tienen dudas, yo creo que dudas hay muchas. La Kabbalah es muy grande, muy vasta. Muchos libros, muchas escuelas, como ya decíamos. Pero déjenos las dudas que tengan y con mucho gusto las respondemos. Compártanlo a quien también le tenga este tipo de intereses. Y, pues, sigamos en la búsqueda del fuego interno. Y, pues, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Chau.